Música En este vídeo os voy a enseñar a como modear la opresor MK2 super fácil y bastante rápido Que tal chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo en donde hoy os voy a enseñar a como modear la opresor MK2 vale Muy fácil chavales, de verdad es facilísimo, o sea no es una cosa del otro mundo y es bastante pero que bastante rápido vale Los únicos requisitos es tener, bueno, un garaje vale o el centro de operaciones con una plaza de abarcamiento para guardarla a opresor Vale y bueno si, molaría que tuvieseis, si bueno lo he dicho, solo del centro de operaciones vale Y un coche madre como este vale, que le queréis pasar a mejora vale, el rosita yo en mi caso Le va a pasar el color rosita vale, que es este y bueno vosotros le podéis pasar pues yo que es el color que queráis vale El azul, el rojo, el que vosotros queráis vale y también le ayuda a un amigo vale, lo más de este truco es que no es solo sin ayuda Vale, pero la ayuda de un amigo si que la vamos a necesitar Eh, a ver, si es verdad que a vuestro amigo le podéis decir que se quede quieto porque no vais a necesitar más de 3 minutos para hacer el truco O sea de verdad es muy pero que muy fácil vale Así que nada chavales, he hecho esto, vamos con el vídeo Así que lo he dicho chavales, eh, bueno vamos a ir por aquí vale, yo en mi caso, eh, bueno si Le decís a vuestro amigo que coja el coche que quiera, vale, que el coche que quiera, bueno que no va a perder nada Vale, y ni nosotros tampoco evidentemente cuando nosotros le haces a pasar las mejoras de este coche al lado presor vale Eh, nuestro coche se va a pasar automáticamente al caraje en el cual lo hayamos pedido vale Así que no nos tenemos que preocupar por este coche Lo he dicho, eh, vamos a invitarle nosotros o él vale, da igual quien invite, el truco no va a variar en nada vale Le podéis invitar él o vosotros a unos arrancones vale, de una carrera corta ya sabéis Que es lo que tendría siendo la cuarta opción vale, en el menú táctil vale, dentro del club automovilístico Pues el menú táctil, muy importante chavales, muy importante Que tengáis un club de moteros vale, que antes de entrar a la carrera os registréis como club de moteros Porque a raíz de eso luego vamos a modear la opresión vale Así que lo he dicho, antes, justo antes, bueno justo antes no vale Pero antes de iniciar la carrera corta, muy pero muy importante estés registrados como club de moteros vale, de verdad Si no estás registrado como club de moteros, eh, nos va a salir el truco y si no ahora lo veréis vale Así que lo he dicho, eh, por aquí nos inicia, vale, nos inicia la carrera Y una vez que, bueno, eh, a nosotros se nos, nos inicia la carrera nos suicidamos vale Lo bueno de esto es que también si nuestro amigo quiere aprovechar a modear su juego presos pues también puede modearla vale No hay ningún tipo de problema, aquí, bueno, vamos a esperar estos segunditos vale Voy a hacer un pequeñito corte para que no os tengáis que tragar aquí Así que lo he dicho gente, eh, bueno, yo por aquí vale, me voy a suicidar, ahí tenemos Y vamos a reaparecer vale, totalmente al lado del club automonístico Muy importante chavales, que sepáis donde hay una gasolinera vale Porque nos vamos a tener que estrellar contra una gasolinera También lo podríamos hacer suicidándonos, pero si no nos sale es muchísimo más tartoso vale Y, eh, porque ya sabéis que en el intervalo de cuando nos suicidamos hay unos 5 minutos vale, bastante Así que yo os recomiendo que lo hagáis con una gasolinera vale, ya sabéis Bueno, ahora os explico el truco vale Y es, nosotros vamos a ir a una, a la gasolinera vale Aquí tenemos una, eh, al lado de los santos customs Y calentar un poquito la alerta de Anahuac, vale Por aquí lo tenemos, tenéis que calentar un poquito la alerta de Anahuac Vale, ¿qué vamos a hacer chavales? Eh, nos vamos a unir a Anahuac, vale, como estoy haciendo ya no hay mal bot Y cuando estemos obteniendo detalles, vale, ahí lo habéis visto cuando estemos obteniendo detalles Nos vamos a estampar contra la gasolinera, vale, ya sabéis que cuando nos estampamos Pues directamente peta, vale Entonces cuando lo que vendría siendo la, eh, la alerta de obtener detalles Nos salga, vale, abajo a la derecha, ya lo sabéis Justo, vale, cuando empiece a salir nos estampamos contra la gasolinera, vale Entonces, vamos a ello chavales Nos unimos por aquí, Anahuac, ah bueno, lo he dicho Y una vez que hayamos hecho eso, vale, rechazamos la primera alerta Panel táctil, XXXXX, vale ¿Por qué he dicho lo de club de moteros? Porque ahí está cuando nosotros somos jefes de un club de moteros Pues, eh, la primera opción es club de moteros Y ahí estaríamos pidiendo la opresión muy rápido Lo he dicho chavales, vamos, vamos a ello, vale Entonces, me uno por aquí a Anahuac, vale Eh, tarda un poquito Vale, en soltar los detalles y eso Así que eso, vale chavales Así que lo he dicho Nos unimos por aquí en Anahuac Esperamos a que nos carguen los detalles, vale Y ahí lo tenemos, vale Aquí cuando nos tenga detalles nos estampamos, vale Eh, a mí, aquí me se ha tardado un poquito Eh, ahí está, vale Rechazamos Y XXXX Y aquí no me sale, vale Vamos a otra gasolinera Esta ya no se puede explotar más Así que vamos a hacer Lo he dicho chavales Eh, ya sabéis que yo no soy de esos youtubers Que solo enseñan sus buenos resultados, vale También quiero que veáis Que, eh, nosotros también fallamos, vale Y que, bueno Pues no siempre nos sale todo Y que tenemos bastante paciencia Así que lo he dicho Eh, vamos a unirnos, vale De nuevo Vamos a estar Ahí está, vale Eh, nos unimos a Anahuac, vale Yo lo voy a hacer con esta gasolina La última Nos unimos a Anahuac Y nos va a empezar a saltar esa alerta, vale Entonces Ahora sí que sí Vamos a ello, vale Ahí está Me unan a Anahuac Vale, ahí lo tenemos Obtenemos detalles Nos estampamos Eh, nos salta la primera alerta, vale Rechazamos Panel táctil XXXXXX Vale Y automáticamente Vamos a aparecer Con la opresor Modeada chavales De verdad Mirad que fácil Es rápido A ver si que es verdad Que a mí me ha salido A la segunda, vale Pero Está una siesta bastante Pero que bastante bien Ahora le decimos a nuestro amigo Que se salga al creador O Al modo individual Donde a él le venga bien, vale Y nosotros guardaríamos Estado apresor Pues donde fuese, vale Si queréis aseguraros las mejoras Pues os metéis al A un taller de vehículos, vale Que tengáis en el centro O donde sea Y ya está Pero si lo guardáis En teoría Se os tendría que quedar también Eh, guardada, vale Así que por aquí lo habéis visto Vale chavales Eh, lo he dicho Nos estampamos Cuando tengamos detalles Rechazamos Panel táctil XXXX Si Si por ejemplo No sale la primera Lo de XXX Lo que podéis hacer Es, bueno Si no sale la primera Es porque os va a salir Lo de almacenar vehículo, vale Así que si os sale Lo de almacenar vehículo Le dais XXX Vale, almacenes el vehículo Otra vez panel táctil Y XXX, vale No pasa nada chavales Porque de verdad Eh, da tiempo Vale, así que no os asustéis Por eso Si os he dicho Si no sale directamente Lo de la opresor Pues Eh, lo hacéis dos veces Vale Así que os he dicho Yo aquí invito otra vez A A mi amigo, vale Y ya está Y ahora solo quedaría Guardarla en En lo que tendría siendo El centro de operaciones Y ya lo tendríamos Sale Ya tendríamos Esta opresor Totalmente modeada Vale Mirad que rápido ha sido Súper rápido Y súper fácil Vale Lo malo es eso Es que no lo podemos hacer Sin ayuda Y eso, vale Pero por lo demás Está bastante presente bien Este trucazo, vale Os lo he dicho Eh, aquí para que veáis Vale Voy a guardar lo que tendría siendo La opresor Y para que veáis Que a mi A mi en este caso No me se me ha perdido Las mejoras Luego voy a salir Otra vez Con la opresor, vale Para que veáis Que no se pierden Las mejoras Ahí está Así que chavales Este sería el vídeo Pero os he encantado Chavales Muchísimas gracias por el apoyo No me canso de decirlo En todos los vídeos Para Y lo he dicho chavales Suscríbete Que de verdad No te cuesta ni un solo céntimo A mi me hace súper Pero que súper feliz O sea, no te lo imaginas Déjate un pedazo de like Activa la campanita Para no perderte más trucazos Ya traeré prontísimo El kartucar, vale Está al salir Bueno, de hecho hay uno Pero es un poquito inestable, vale Así que lo he dicho chavales Y os he encantado Dejarse un pedazo de like Que de verdad Me apoya Muchísimas gracias Subtítulos por la comunidad Subtítulos por la comunidad Subtítulos por la comunidad